Hola Cibernauta, estás en el curso de SQL Server 2005 creado en www.video-tutoriales.net Te habla Javier Martínez Bien Cibernauta, en el video pasado habíamos quedado en que íbamos a trabajar sobre la instalación del SQL Server 2005 Developer Edition A medida que vayamos instalando, vamos a ir parando el video con la intención de que, como nos ha sucedido en videos previos a veces se distorsiona la voz con el video es decir, el video va por una parte y la voz por otra entonces vamos a proceder a lo que es la instalación de los componentes de servidor, herramienta, libros en pantallas y ejemplos entonces vamos a ir parando el video a medida que vaya instalando ok, comenzamos ok Cibernauta, entonces en esta primera pantalla tenemos lo que es el contrato de licencia para el usuario final entonces aquí te puedes leer la licencia de microsoft y luego le das, puedes imprimirla incluso luego le das a aceptar para que te active el botón siguiente seguimos bien Cibernauta, luego tenemos aquí los requisitos previos que hay que instalar en el Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition por lo general, si no tienes instalado el Visual Studio ok 2005 en este caso tengo yo instalado en esta maquina verdad el instala por defecto el .NET Framework 2.0 este es uno de los requisitos si no te salen, si no tienes instalado el .NET Framework 2.0 te va a salir aquí en el caso nuestro nos salen que el SQL Server instalará el Microsoft SQL Native Client y los archivos auxiliares del programa de instalación de Microsoft SQL Server 2005 entonces hacemos clic en instalar para continuar seguimos entonces bien Cibernauta en caso de que suceda que la voz va por un lado y el video por otro te pido excusas eso es debido a que en esta partición tengo demasiados programas instalados y eso lógicamente merma el rendimiento de la maquina y por lo tanto del video como tal acá puedes ver que se instalaron sin ningún problema el Microsoft SQL Native Client y los archivos auxiliares del programa de instalación de Microsoft SQL Server 2005 ok entonces vamos a dar a siguiente y paramos el video bien Cibernauta bien Cibernauta luego de determinar cuáles son las características del equipo ok yo en este equipo tengo solo 1 GB de memoria RAM ok vamos entonces a pasar al asistente para la instalación de Microsoft SQL Server entonces acá es donde vamos a dar las características para instalar el programa como tal entonces vamos a dar a siguiente bien automáticamente cuando le di en siguiente me mostró esta ventana donde dice de comprobación de configuración del sistema donde se comprueba si hay posibles problemas de instalación con el programa aquí tenemos 14 en total y 12 correctos 2 con advertencias el requisito mínimo de hardware aquí puedes ver los mensajes ok y el requisito de características de internet information service aquí puedes ver también los mensajes verdad estas son dos advertencias esto no significa que el programa no se pueda seguir instalando de hecho aquí está activo el botón siguiente entonces vamos a pasar por alto estas dos advertencias y vamos a hacer clic en siguiente bien Cibernauta luego te aparece la información de registro aquí en la pantalla de información de registro puedes colocar tu nombre y puedes colocar la compañía si lo deseas puedes tomar nota del serial ya que este programa no es para uso comercial ok sino para fines educativos ok pero estamos pero estamos trabajando con la versión developer por ser una versión que tiene mejores características que la versión SQL Server Express puedes tomar nota acá de lo que se puede ver del serial el número de serie pero solo con propósitos educativos Cibernauta ok seguimos entonces en siguiente pones tu nombre, el nombre de tu compañía y el número de serie ok Cibernauta entonces aquí llegamos a la parte de los componentes que se van a instalar necesitamos los servicios de base de datos de SQL Server no vamos a irnos al botón avanzadas no vamos a irnos al botón avanzadas vamos a instalar el análisis services instalamos el notification services instalamos el integration services y los componentes de la estación de trabajo libros en pantallas y herramientas de desarrollo por los momentos hay que marcar todas estas cinco casillas y pasar al botón siguiente ok Cibernauta entonces pasamos al nombre de instancia aquí dice que pueden instalar una instancia predeterminada o especificar una instancia con nombre ¿verdad? en este caso dejamos la instancia predeterminada que va a ser como lo puedes ver aquí en ejecutar cmd.exe aquí colocamos host name y me va a dar el nombre del equipo que en este caso es apocalipsis ok pero sin la S ok este es el nombre del host name entonces cerramos aquí y dejamos acá entonces marcado Cibernauta instancia predeterminada hacemos clic entonces en siguiente bien Cibernauta luego llegamos a una ventana que se llama programa de instalación de Microsoft SQL Server 2005 cuyo título es cuenta de servicio las cuentas de servicio definen las cuentas con las que debe iniciarse la sesión si queremos personalizar para cada cuenta de servicio tenemos que utilizar cada una marcar aquí personalizar para cada cuenta de servicio y especificarle un nombre de usuario y contraseña y dominio para cada uno de estos servicios que ves aquí SQL Server el agente SQL Server el análisis services y el explorador SQL en este caso vamos a desmarcarla aquí me dice usar una cuenta de usuario de dominio esto lo voy a desmarcar porque estoy en sistema local voy a usar la cuenta de sistema integrada ok marco aquí sistema local y acá en iniciar los servicios cuando finalice la instalación voy a marcar el agente SQL Server y el me marca aquí por defecto SQL Server también explorador SQL de SQL lo dejo libre voy a siguiente bien si ven Nauta entonces aquí tenemos el modo de autenticación el modo de autenticación especifica la seguridad utilizada para la conexión con SQL Server que me dice modo de autenticación de Windows y aquí me dice modo mixto autenticación de Windows y autenticación de SQL Server entonces si escribimos aquí en el modo mixto el nos abre la ventana escribir contraseña entonces especificamos una contraseña al inicio de cada sesión ok entonces utilizamos lo siguiente se ven Nauta vamos a colocar aquí una contraseña y la confirmamos después de tener esta parte listo vamos a irnos a siguiente bien entonces tenemos aquí a continuación una ventana que nos dice configuración de intercalación nos dice que la configuración de intercalación define el comportamiento de ordenación del servidor esto tiene que ver con el orden alfabético como tiene marcado aquí verdad acá en la parte de abajo donde dice intercalaciones de SQL se utiliza para compatibilidad con versiones anteriores de SQL Server donde nos dice orden alfabético no distingue de mayúsculas de minúsculas para utilizar ok vamos a marcarlo aquí para utilizar con el juego de caracteres 1252 eso es lo que en otras versiones en ingles se llama collate ok entonces marcamos aquí vamos a colocar aquí que distingue acentos el designador de intercalación y orden lo vamos a dejar en modern spanish vamos a distinguir acentos ok y aquí bueno tienes aquí varias opciones no pero la de por defecto es modern en spanish y esa es la que vamos a utilizar todo lo demás lo dejamos igual siguiente ventana bien aquí en esta ventana nos dice la configuración de informes y errores de errores y uso verdad esto es más que todo para indicarle los errores a microsoft sobre el uso de la herramienta si la marcas bueno se va a enviar automáticamente los informes de errores de sql server a microsoft y acá los datos y las características de uso del sql server a microsoft incluye información anónima sobre la configuración de hardware y el uso del software y los servicios de microsoft como estamos utilizando una versión de copia vamos a dejar estas opciones en blanco seguimos entonces haciendo clic en siguiente ya después de haber visto estas cantidades de características que vemos aquí ya está preparado para instalar el programa de instalación está preparado para iniciar la instalación dispone de suficiente información para empezar a copiar los archivos de programa para continuar clic en instalar para cambiar la configuración de la instalación clic en atrás para salir clic en cancelar entonces aquí dice se instalarán los siguientes componentes servicio de base de datos de sql server servicio de base de datos réplica búsqueda de texto análisis services notification services integration services y componentes de cliente que son los componentes de conectividad herramientas de administración business intelligence development studio y libros en pantalla de sql server hacemos clic cibernauta en instalar bien cibernauta luego de un tiempo mas o menos considerable acá podemos ver que tenemos todos los componentes que se iban a instalar finalizados ok entonces si alguno de ellos te da error tienes que revisar el sistema operativo que es la fuente mas común que puede dar errores tienes que tratar de revisar el video nuevamente para hacer la instalación paso a paso como la venimos haciendo a lo largo de este video muy bien vamos entonces a siguiente bien cibernauta entonces aquí me dice completando la instalación de microsoft sql server dos mil cinco aquí podemos consultar los registros de errores en caso de que haya un error y aquí me dice que para minimizar la superficie de sql server dos mil cinco algunas de las características y servicios sean deshabilitados para nuevas instalaciones para configurar la superficie de sql server use la herramienta de configuración de superficie si hago clic acá voy a ver una ventana que me dice configuración de superficie de sql server dos mil cinco acerca de lo que es la configuración de superficie para servicio de conexiones como configurar la superficie para el localhost o cambiar equipo y como es la configuración de superficie para características vamos a hablar en próximos videos vamos entonces a darle clic aquí a finalizar de esa manera cibernauta tenemos aquí instalado nuestro sql server ok aquí lo vemos vemos las diferentes características que tiene ok y estas cuatro opciones que vemos aquí además del sql server configuration manager lo vamos a revisar en el video número tres de esta serie del curso aquí vemos las ubicaciones donde se instalaron ok entonces al tener esto finalizado damos por concluido este video número dos de la serie del curso de sql server donde hemos hecho una instalación paso a paso del producto será entonces hasta el próximo video